El arregaronina, salen en lucha los competidores, hizo correr el número 3 Don Fulano, a sacar medio cuerpo de ventaja lo va a decir La Farola, a tres cuartos de cuerpo se colocó el número 4 Jackie Storm, a pescozo abierto queda el número 6 Doctor Turbio en el cuarto lugar, en el quinto puesto corre a dos cuerpos el competidor Alfa Langa, pasa en el paro de los 700, viene luchando, abierto La Farola por adentro está colocado Don Fulano, tres cuartos de cuerpo viene corriendo Jackie Storm, más atrás viene corriendo el número 6 Doctor Turbio, a varios cuerpos gana la posición el número 11 Kid Money en los 500, el 7 adelante La Farola, medio cuerpo de ventaja vuelca en el codo de Ascensión Griso, a la recta final, faltando 350 para el disco, echa para adentro, Doctor Turbio sacó dos cuerpos y medio de ventaja sobre, ha abierto La Farola por adentro sale Texas One, abierto queda el 11 Kid Money en los últimos 200, se fue Doctor Turbio, tres cuerpos de ventaja, Texas One en el segundo lugar en los 100 metros finales, Doctor Turbio corre con el triunfo asegurado, cuatro cuerpos de ventaja y se impone primero el 6 Doctor Turbio y cruzaron el disco. Gracias, gracias por ver el video. Gracias.